Me dice otra cosa, así que a tomar por culo Voy a jugarlo offline, eh Como jugué el Bloodborne y como jugué el Devon Soul A paso de que me invadan y mierda así Quiero jugar solo Sin gente dando por el culo Y a disfrutar del juego, ¿vale? Di que sí, Sekiro siempre Offline, no vaya a ser porque es que de verdad Pones Sekiro online Y no paran de invadirte los cuatro tontos De siempre cada dos pasos Es que no te dejan vivir, así que Sekiro Por Dios, offline, di que sí Ahí estamos, madre mía Empezamos bien, empezamos bien esto Chicos, desde que subí la primera vez De Yohuan en Elden Ring, no habéis parado De comentarme que por favor Subiese, reaccionase, analizase La primera vez de Yohuan en Sekiro, así que como he visto Que con Sekiro tiene cinco Directos en los cuales se pasa Toda la aventura, vamos a Resumir esos cinco directos con los mejores Momentos, las mejores batallas Los mejores jefes Y vamos a analizar como juega Yohuan a este juego y sobre todo Como se lo toma Como se toma toda la aventura Todo lo que el juego tiene que ofrecer Que ya sabéis que Sekiro es Una maravilla Así que vamos a darle cañita Aquí es donde Yohuan Empieza el juego Vamos a ver los primeros pasos A ver como se lo va tomando Tengo que deciros que según me comentasteis Era su primera vez de verdad Que nunca lo había jugado Que lo había probado una vez Pero simplemente fue una cosita De muy muy poquito tiempo Así que vamos a ver Vamos a darle cañita Me gusta Cuidado Let's go Venga Voy a ver los primeros pasos Y luego iré cortando Las cosas que sean Más aburridas Ah, en el aire Justo con un Ah, bueno, no lo veis No, lo tapo No sé si la cámara está aquí No pasa nada Que nos conocemos los controles Está bien aquí, quiero decir Es que no tengo ni puta idea Vamos a ir viendo los primeros combates Contra Genichiro Obviamente Es súper raro Jugar ¿Te lo habías pasado ya? No, no, no No me lo he pasado No, jugué al principio Que es esto Y ya está Y lo dejé Y no volví a jugar, tío No lo toqué más en mi vida No sé por qué Estaba como Como que no me apetecía Cuando empecé este juego Hace dos años cuando salió Era como Yohuan a mí mismo Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Cuando no te apetece un juego Por famoso que sea No lo juegues Porque no te vas a llevar Una buena experiencia de él Y ahora es el momento Vale Primera zona Zona tutorial Es súper raro Jugar un juego de From Software Y que puedas hacer esto ¿Sabes? Ya ves Que esto sea tan ágil Esto es rarísimo Parece que es otra cosa Vaya Vale Pegarse a un muro Uy, que me mato ¿Vale? Y eso también Es raro Lo de pegarse a las paredes Y los muros también Y modo sigilo ¿Esto qué es? O sea, ¿qué zona es esta, tío? El embalse de Ashina Que luego ver Muy sigilo, ¿eh? Volverás Muy, muy sigilo Es que Pensadlo bien Sekiro realmente Por eso mucha gente No lo considera un Souls Y tienen toda la razón del mundo En ese sentido Porque introdujo el salto Doble salto en pared Introdujo el sigilo Pegarte a la pared Y luego el tema De que tu personaje No va a tener una build Como tal Sino que van a ser Únicamente herramientas shinobi Y poco más La katana siempre va a estar ahí Como arma primaria O sea, es curioso, ¿eh? Es un juego tan sumamente raro Me agacho Avanza sin que te vean Agachándote en los arbustos O moviéndote debajo del suelo En estos momentos No tienes espada Evita a los enemigos Usando el sigilo Y dirígete a la torre lunar Cuando un enemigo Esté a punto de detectarte Estás a punto de detectarte Aparece una señal Como todos los juegos A ver cómo se lo toma Quiero ver los primeros combates Vamos a ver los primeros combates ¿Ok? Esta parte por lo visto Él sí que se la juega Es la única parte que se jugó Supongo que llegaría hasta Kuro Y lo dejaría ahí Por lo normal que dijo Bueno, pues si ya Ya más o menos le pillo el control Pues ya está Para otro día Vamos a ver lo que pasa Con Kuro y compañía Y el resto de combates Genichiro ha escondido A un chaval Pa' que lea Pues no entiendo ¿Es que es su padre? Eso no entiendo ¿Por qué ha encierrado A un chaval pa' leer, tío? Eso lo podría hacer Mi madre perfectamente La verdad Eh... ¿Qué coño? ¿Hacia allí o hacia aquí? Pobrecito Ese es buen lore Un lore profundo, eh Genichiro encerrando a Kuro Únicamente pa' que lea Y ya está todo castigado El pobre A ver Que vamos a por el primer ¡Mini jefe! Furan lo controla bastante bien Simplemente me cubro, ¿no? Sí Está buscando ¿Me he cubierto? La forma de Olé Mira, mira La forma de hacerse Con el tema del bloqueo Y del parry Vale Para matar a ciertos enemigos poderosos Tendrás que usar varios golpes mortales Las señales rojas circulares Vale, sí Que tienen varias Este tiene dos barras de vida, ¿no? Está todo tenso Bien, analiza bien Que es lo que acabo de hacer Le quita una barra de vida Vale Estoy muy cagado, ¿eh? Me va a matar yo creo Sí, sí, está todo tenso Va a ir, está todo tenso Yo creo que este tío me mata, ¿eh? Pero le está haciendo muy bien, ¿eh? Mira, mira, mira Juega muy bien, la verdad ¡Mira, qué tío! Y dice que está todo tenso Pero mira Ha controlado muy bien el timing No se ha ido a lo loco pegar Vale, mando a grajea Que este... Bien, 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 bien Hostia, chaval Me he puesto nervioso Con el primer miniboss O sea, tú imagínate Cuando me toque con Kirikuri Kirikoro Ahí sí que me voy a caer Cuando le toque con Kirikuri Kirikoro Va a sufrir ¡Ojito! Me voy a matar, ¿no? Pero lo ha hecho súper bien Porque Sekiro Da mucho Para el error De pegar Pegar rápidamente Para intentar subir la postura Cuanto antes Spamear, spamear Y ser muy ofensivo En vez de defensivo Y eso te penaliza mucho Pero aquí yo, Juan Fíjate que acaba de comenzar el juego Que todavía no está hecho A los controles Que de hecho está leyendo los tutoriales Por eso estoy saltando Estoy haciendo Esquipeos, ¿no? Para adelante Y fíjate que lo ha hecho muy bien O sea, por ahora ha sorprendido me hallo Vamos a ver ahora el combate Contra Genichiro El primer Genichiro A ver si No me sorprende Vamos a ver Ah, este es el que le encerró El Genichiro Verás, verás tú Genichiro Genichiro A ver Se viene Se viene pelea, ¿eh? Uno para uno ¿Os imagináis que lo mata la primera? Hombre, no va a pelear tú Con los pelos que tiene No te jodes Gracias, dice Aquí va a pelear tú Puto niño motivado A él os curo Le pega un katanas Y lo deja en el sitio A ver A ver la primera vez No creo, ¿no? Qué guapo este plano, ¿eh? Así que el noble Si no piensa hacernos frente Verás Creo que aquí Yo Juan se ha jugado Lo otro Souls Por lo que creo que sabe Genichiro Asina Te estás enfrentando A Genichiro Asina No tiene grajeas No tiene grajeas No sé, o sea Primera vez Espera tú Va súper defensivo el tío Va súper Bien, bien, bien Lo hace muy bien Sí, señor Está analizando Viendo a ver Qué ataques tiene Genichiro No le rompo nada A la postura, ¿no? No podía ser Ah, me tenía que matar Coño Sí Es de esos Pero yo Juan Le sabe, ¿eh? A lo que es el Control Souls A lo que es Vale, que tienes que morir aquí A lo que es esperar A que el enemigo actúe Para ver cómo actúa Eso lo hace muy bien, ¿eh? Las cosas como son Pero no te mata Hombre Si no estaría guay La cosa Eso es todo lo que vale un Shinobi Cabrón, acabo de empezar Pobrecito Te ha disgustado En plan de joder Pobrecito Ay, te roba el niño ¿Ese quién es? ¿Su abuelo? Pero vamos a ver ¿Esto qué es? Hijo de puta Vale Hay que ir Hay que ir a por el niño Ahí está Esa es la misión Muy bien Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí Bueno Pues Genichiro Necro malo Genichiro Te ha derrotado por ahora Pues ya estaría No te imagino Me voy con tu mis cojones En plan corto directo Y no hablo más del Sekiro En mi vida, tío Ahí acabo mi aventura Se está depilando De media hora Ah, no Se está quitando Los hongos de los pies ¿Qué coño? ¿Pero esto qué es? Oh, qué maravilla Bueno Empieza entonces el juego ya de verdad Ahora ya sí que empieza el juego Ahora es cuando se lo tiene que tomar de verdad en serio Ah, y te pone el brazo robot ese Bueno, el robot Ahí está, ahí está Quitarme el fuego de aquí Que apaga el fuego, coño Estoy viviendo entre mierda todo Madre mía Se ha ido a la hacienda china, tío De verdad De primeras Estoy ejecutándolo Un segundo Ahora estoy contigo Ahí está El tío es valiente Se va así Tampoco sabe la ruta que hay que seguir Pero se ha metido Vamos, en el peor sitio Vamos ahí, señores No he muerto, eh No he muerto He resucitado En este juego Una muerte cuenta Cuando muere las dos veces ¿No? Ahí está Sí, se puede ver Como sí Sí, la verdad es que sí No me jodáis Sabes si cada vez que te tiran Ahí no te han matado Te han tirado Y luego tienen la opción de revivir No lo decido yo Lo decide Miyazaki A mí no me venga ahí con mierda La visión del creador Es cuando te matan las dos veces Sí, pero sí, es verdad Es verdad Ahí tienes razón Las cosas como son Si no, el juego no incluiría La otra mecánica Digamos que te ¿Quién se está haciendo Un no hit de esto? ¿El Chusuy? ¿Quién más, tío? ¿Te está haciendo Un puto no hit Del Sekiro? O sea, ¿pretendes Que no te toquen en este juego? ¿Pero qué clase de enfermedad Tienes en la cabeza, tío? Pues ojo que el aluvión Porque esto, claro Cuando lo subió Voy a bajar por aquí No hay mucho daño de caída, ¿no? O sea, me puedo tirar Tranquilito por los sitios y tal Cuando lo subió Todavía no estaba en auge El no hit en España Estaba Chuso y poco más Y aquí hay gente en el otro lado Así que vamos a intentar subir por aquí Así que lo que vendría después Madre mía La mecánica la ha pillado muy bien La ha pillado muy bien Mira O sea, que en la hacienda girata En este juego no Esto no es como el Dark Soul Que puedes mejorarte La destreza Nada La fuerza Olvídate O sea, tienes una espada Haces un daño Y ya está Y mejoras el daño Matando enemigos Aquí es donde no hemos cargado a esa gente Ahí había luz La cuenta de oración Y los recuerdos de los jefes Y es lo único que hay Daño y vida, punto Aquí Aquí ni resistencia Ni fuerza Ni vitalidad Ni dulce Nada, fuera Dulce de hongo otra vez Eso lo hemos pillado antes Vale Y ojito que ahora viene A por el señor de la lanza Ah, pero el del arco me ve Fuck ¿Y si me fondo me sigue viendo? Un poco, ¿no? O sea Vale, vale, vale Me tengo que ir, ¿no? Esta parte a mí siempre se me complica Déjame fijarlo, gilipollas Siempre se me complica muchísimo Chuso, ¿cómo coño te hace esto sin que te toquen? O sea, tú necesitas ayuda psicológica Joderito Eso no es normal Pasarte esto sin que te toquen Hombre, modo speedrun Fuera de ahí Y ya está Que leches Ah, esto no lo hace Claro, Chuso Era un cagao Esta parte hay que hacerla, Chuso Esta parte del juego hay que hacerla, ¿eh? Un poco cagado por tu parte No hacer este nivel, ¿eh? La verdad Madre mía O sea Yo lo haría, la verdad Si yo fuese tú Lo haría Pero bueno, entiendo que a ti te dé un poco de susto Entiendo que estés cagadillo Y que te dé susto hacia esta parte Pero bueno, no te preocupes Ya la hago yo Ay, ay, di que sí Hombre Aquí un señor Tiene que hacerla Un momento Esto lo quiero aclarar Hay mucha gente que piensa Que un no-hit Se trata de pasarse el juego Matando a todos los enemigos Que vas encontrándote por el camino Y para nada Y cuando a la gente Le comentas Oye, un no-hit Es muy diferente De que algunas secciones Directamente O las esquipeas O pasas corriendo a los enemigos Y no vas matándote Y dicen Ah, entonces es mucho más fácil Claro que sí Luego prueba tú Verás como no es lo mismo Porque yo cuando lo veía En Dark Souls 1, por ejemplo Cuando lo veía en Dark Souls 1 Decía Bueno, si se están saltando Todas estas zonas Entonces no es tan difícil La no-hit Hasta que yo empecé a probarlo Y para saltarse esa zona de enemigos Hay que ir por un sitio Muy, muy concreto Tener muchísimo cuidado Estar atento a todo lo que te rodea Porque Que das un paso más A la derecha de la cuenta Ese enemigo que te ha visto Desde arriba Te ha pegado un tiro O te ha lanzado un ataque Y te acabas de comer Y a repetir de nuevo todo Es que es importante esto, eh Pero bueno A ver cómo se mata Al lanzatashina este Que me gusta mucho El mini-jefe Porque es difícil, eh Este monje tiene que morir Porque si no O sea No sé qué estamos haciendo, la verdad Si no muere este monje Ahí va A ver cómo No me toques la polla Y el pito Aquí hace falta el mikiri, eh Bueno, mira, mira, mira Bien Primera barra afuera Y vete, gilipollas Huye Se va a ir aquí, vale Para que lo dejen los arqueros Muy bien La zona de, de De la hacienda Eso es mikiri O sí, ¿no? Eso era una embestida, ¿no? Eso es un mikiri Eso también era embestida Pero bueno Eso es una técnica Que vas a tener que masterizar Como vamos Como Dios Mira la animación del tío, ¿no? Bien Bien Eso era otro mikiri Viene el gilipollas de atrás de mierda Y su puta madre Me encanta Dios Tío, el de atrás que se pire, por favor Es que esta zona es complicadísima Yo no, no No, el de atrás no Pírate, por favor, tío Hay un pico de dificultad muy grande en esta zona Y es normal, eh O sea, no sé a vosotros A mí me cuesta horrores Este tío Incluso a día de hoy Que ya me sé más o menos los enemigos que tengo A los que tengo que enfrentarme Que sigue costando muchísimo Porque tenías con arqueros Tenías con los que se van a melee Como estáis viendo Encima con hacha Que son más resistentes ¿Veis? Tienen muy buen poison Y es complicado Me estoy dando cuenta de que Qué locura El de atrás que se muera Bien, bien, bien Uno menos Vamos tú y yo, venga Vamos tú y yo No te caen curaciones No te caen resurrecciones Estoy aquí, estoy aquí Aquí Vamos Verás tú, lo va a matar Lo va a matar No apuesto por ello Juan, lo siento, eh Siento, pero no ¿Mi Kiri? Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Mi Kiri? ¡Ah! No lo entiendo Es complicadísimo No te preocupes Que es complicadísimo Lo entiendo, lo juro Sí, sí No te preocupes Que es normal Es normal Bueno, aquí se los ha traído al puente ahora, eh, chicos Se los está traiendo al puente ahora Como siempre Se queda con dos Pero bueno, está bien Estamos igual que antes Pero Está, ha intentado A la gente le ha intentado explicar Que le cuesta mucho hacer mi Kiri Es que al final Hacer mi Kiri Cuesta horrores, eh Ahí viene Bien, bueno Bien, venga, 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 va Ahí está Muy bien Masterizando el Mikiri Como tiene que ser Ya lo tienes Ya lo tienes Ahí está Muy bien, muy bien Fíjate que poco le ha costado ahora, eh Cuando se concentra el tío Que poquito le ha costado Sí, señor ¿Ese monje reaparece? No te preocupes Que ya ese se queda ahí Mira cómo Cómo le está temiendo Cómo le teme Cómo sabe Si ese monje reaparece Desinstalo el juego ¿Veis? Ese monje no reaparece Tranquilo que no Me jodáis Cómo sabe Que ese tío Lo pone contra las cuerdas Perfecto I feel you, bro Cómo se suele Lo que me ha costado la puta madre, tío Pero bueno Así se aprende en este juego, señores A base de hostias Ahí está A base de putas hostias Esa es la actitud Me gusta Y yo, Juan, me cae muy bien Yo no juego un videojuego en mi vida Yo solo he jugado al Hello Kitty Online, ¿vale? Me vais a ver aquí Manquear Como no he manqueado en mi puta vida Pero así es este juego Ahí está Vale Y luego aquí a la derecha Había un camino con más monjes Que no sé si me compensa hacerlo Porque no me gustaría morir ahora mismo, ¿no? Esa es la actitud, tío Yo soy jugador de Hello Kitty Pero como este juego va de morir Y así se aprende Ahí que voy Ahí que estamos Y así se va aprendiendo poco a poco Di que sí Me gusta, me gusta esa opinión Me gusta mucho Se enfrentará la mamariposa ya Bien Lo has Ha hecho que Bueno No sé cómo va a salir esto, eh Me parece un poco locura, eh Sí Estas zonas que te han metido De frente Se han metido de frente Hostia puta Y ahora Juzo Te va por ti Hostia puta Esto no debería hacerlo así Pero Ahí está Pero ahora mismo no sabe No sabe lo que tiene que hacer Bien Ya sabes que para los señores El escudo ya lo tiene todo controlado Que muchas veces te obcecas Y te olvidas de que para el escudo Hay falta el hacha Ahora el problema es que tienes a tu coleguita Sin vida Ahí está Se ha muerto Claro Porque has hecho que entre en combate Vale, ¿cómo hago con este tío? Verá Esto es justo lo que le va a hacer A ver Cómo no plantea el combate Me gusta esto siempre ver cómo plantea los combates Cuando un enemigo nuevo ¿Eso se puede hacer parry? No Sí, se le puede Pero complicadillo ¿Estás vivo? Sí, sí, tranquilo Por detrás ¿Hay gente? Sí ¿Pero esto qué coña? Es que esta zona está petada De verdad Es demasiado Demasiado enemigo No tengo nada para curarme Ya está Ya estamos sin vida Ahí va Bien Salta ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Está matado Uy, te queda un toque No, no, no No se lo carga ni de coña Huzo no puede contraer Me ha empujado, ¿no? Sí Está pegado un palmetazo en la boca No puede, no puede contraer Justo es más Es un jefe muy Un mini jefe ¿Veis? Ah, otro más Muy raro en cuanto La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío ¿Qué? Huzo tiene ese problema Que es un mini jefe Con un patrón de ataque muy diferente Porque con la gran katana que tiene No lo esperas Puta locura de juego, ¿eh? Hostia, cómo te mete hostias en la boca Hasta decirte Escúchame, espabila Para pasarte esto, ¿eh? Espabila, vaya Vale, tengo probabilidades también Debería pillarme algo A lo mejor lo del sigilo Algo de prótesis, quizás Ahí, ahí Tú, bebé Yo creo que ¿No? Le está pillando el gustito Yo creo que le gusta, ¿no? Le gusta Le gusta el juego A ello, Juan Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno que se viene salseo Atentos A ver cómo lo hace Ojito Aceite primero Bien Bien ¿Lo va a quemar? Es la primera vez que se enfrenta a él Entiendo Vale, o sea que Oh, ataques de agarre Los ataques de agarre No se pueden desviar Si te agarran No hay forma de evitar Sufrir daños graves No lo Sí, no lo sabe Pero si te dejas de un salto O sprint Esquivarás el agarre Ok Vale, ojito Que no lo sabe entonces Coño, chaval Me ha hecho el ataque justo A ver Vale, le tira aceite Lo quema Muy bien Muy bien Sí, señor No sabe que quemándolo Lo destunea de esa forma Pero mira Lo ha hecho muy bien Cambia el shuriken Cambia la hacha What? ¿En serio? Está utilizando Toda la herramienta shinobi ¿Qué me estás contando? Utilizando todos los recursos Que te dan fuego Mis dieces No, se lo ha dado La primera se lo ha dado Muy buena Qué buena Dios Me está saliendo perfecto Quiero ver el combate Contra Genichiro Lo quiero ver ya, eh ¡Ay, gilipollas! Qué tonto Ah, no me mata Y ahí te manda Ah, sí, sí Estoy muerto No, sí, no, sí Cúrate otra vez Por Dios Cúrate otra vez Le queda solamente una calabaza Pero es que está media vida Bien, bien Vale, vale Va, va, va Pero corre Verás tú que no lo Vale, vale Digo, verás tú que no lo va a matar Vale, tiene una resurrección Una sola calabra Esta es muy difícil, ¿no? Mmm Ahí va Controla muy bien Este es más Dark Soul, ¿no? Este enemigo, bueno, sí Un poquito más de esquiva Y un poquito más de... Ahí está Si todos los enemigos son así Por mí de puta madre, eh No tanto de bloqueo Sino más de esquiva Pero bueno Es muy lento Sí, para él lo está viendo Es muy lento Sí, sí, sí Le cuesta mucho recuperar postura también ¡Ay, qué pena! No te ha matado Con suerte no te ha matado Está contra la cuerda No tiene curaciones Ah, bueno, tiene grajea Bueno, bueno, bueno Pero grajea, espérate ahora Un rato No tiene más fuego ¡Ay, no le he quibado eso! Tiene una resurrección ¿Por qué no le mete más fuego? Está haciéndole... Está haciéndole caso al chat Vale O sea, está... Está leyendo el chat Y está dejándose... No guiar por ellos Pero sí... Ahí está Pero sí que nos tiene en cuenta Por lo que... Uy, el chat debería decirle... El fuego más a menudo ¡Por Dios! Ahí está A la primera logro ¡Qué buena, eh! Lo he hecho muy bien, muy bien, muy bien Los fallos que ha cometido Son los más normales del mundo Ahí está Eso tienes que ponérselo sí o sí Pero oye, no está mal la cosa Joder Primera vez De Giobu Masataka Oniwa Primera vez Que yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Verás tú Verás tú ¡Giobu Masataka Oniwa! Ahí va Ahí va Atentos A ver A ver cómo lo va a hacer Te puedo enganchar a él Salía, ¿no? Sí, sí Bien, se ha dado cuenta rápido Venga, va, va Y... Y... Píllale bien Porque este... ¿Vale? Vale, bien, bien, bien Más o menos Tiene una sola calabaza, tío ¡Uf! Ahora Engánchate, gilipollas No, 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 no Ha tardado mucho Y está muy lejos No pasa nada ¿Está borracho? Está borracho Bien, bien, bien Va a utilizar mucho seguramente el Arpeo Mucho, mucho, mucho Vale, vale Vale Bien Va controlando su sed de ataque Ya se ha quedado Creo que tiene Grajea, sí, ya Pero tiene resurrección Yo apuesto a que si se lo carga la primera Repito, su primera vez, ¿eh? Ahí va Apuesto a que se lo carga la primera Va muy bien Va muy, muy bien Ay, no me he podido enganchar ¡Qué putada! Ha tardado mucho Y yo, Juan, es que juega muy defensivo Muy defensivo Y creo que cuando tiene que ser ofensivo Le cuesta Por el tema de agarres A ver, tiene poca curación, pero... Sí, tiene Grajea, sí, yo Ahora espera Ahora... Es muy defensivo Y está tan pendiente de defenderse ¿Ha hecho la de busqué? ¿Se ha chorrado? De busqué Ya está, creo que le hemos quitado una barra de vida, ¿eh? ¡Sí, señor! Que se lo hace a la primera, tío Está tan pendiente de... 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 Versa es el que cuando... Cuando tiene que ir a atacar Tarda mucho en reaccionar ¿Veis? Ahora va a hacer la de esta Y no... Él no intuye ya Voy a ir un poco para adelante Para que llegue el arpeo Pero que no pasa nada O sea, en lo más normal del mundo Siendo su primera vez, tío Es que bastante bien lo está haciendo ¡Joder! Más quisiera yo haber hecho esto la primera vez Aunque a mí, guión, no me costó mucho Pero sí es cierto que... Que me costó un par de tries O sea, no me costó tanto Como por ejemplo Yo qué sé La monja Pero... Pero me costó también... Un par de tries ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! No veo, no veo una polla Venga, venga Que te lo puedes hacer No te quedan grajeas Te quedan la resurrección No veo, coño, fíjalo No tengo cura, señores Me parece a mí que me muero, ¿eh? Yo apostaría que sí lo hace ¡No! ¡Venga, venga! Yo apostaría que sí lo hace Me he cubierto, ¿no? Tira resurrección, ¿vale? Tiene media vida Quiero que sí lo hace Simplemente tienes que pillarle bien el hilo No, se lo ha pillado antes O sea que... Ahí Ahora bloquea, bloquea Yo que a él ya me esperaría ¡Me quili! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Ahí está ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡No se mueve bien! ¡Venga! Ya está subiendo la postura ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡No! ¡Dios! ¡Qué tontería de tensión tengo encima! ¡Venga! ¡Sí, venga! ¡Me abre! ¡Se lo hace! 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 ¡Se lo hace, tío! ¡Que! ¡Venga, venga! ¡Ya es que vais! ¡Se ha faltado tiempo, tío! ¡No, tío! ¡La puerta del castillo se queda cerrada! ¡Ah! ¡Casi, eh! ¡Dios! Ha faltado poco, ¿no? Y no tenía calabazas tampoco Casi me lo cargo a la primera, tío Casi me lo cargo a la primera, tío Lo ha hecho muy, 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 muy bien Muy bien Lo ha hecho muy bien Ahora está yendo bastante mejor Bastante, bastante mejor Tío, Juan aprende muy rápido, eh Aprende muy rápido O sea, no lo ha salido perfecto Pero Pilla muy rápido Los patrones de ataque de los enemigos, eh Lo he desfijado sin querer No pasa nada, ¿no? No pasa nada que los rientas Ahí está ¡Segundo! Ahí está Lo tiene, ya lo tiene, lo tiene No pasa nada que lo tienes Ahí está Venga que lo tiene Lo he cargado, creo, eh Sí, 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 sí Está bien Primer boss De Sekiro Dale, dale, dale Espera, espera, espera Uy, digo, verás tú Que no le va a dar Ahí está Primer jefe A la segunda Primer jefe A la segunda Lo ha hecho muy bien Recuerdos de combate Contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo del escultor Y enfréntate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque De forma permanente Me ha gustado mucho el combate Guioubo Matasaka Onigua Fue el guardián De las puertas del castillo a Shina Cañón mecánico de metal Que puedes dar al escultor Y habilita mejor De herramientas de prótesis Parece que se creó Para encajar la perfección Dentro del hueso De la muñeca de la prótesis Su núcleo reforzado Hará que los colmillos del Shinobi Estén aún más afilados Te han dado ahora mismo Cuando le des el cañón mecánico Al escultor Podrás crear herramientas De prótesis mejoradas Puedes volver rápidamente ¿Vale? Mira que importante ¿Qué coño es esto, tío? Recuerdos de fuerza Has derrotado un enemigo extraordinario Y ahora puedes enfrentarte a él En el recuerdo Ah, esto es el del excete Que metieron, ¿no? De poder rejugar bosses O estoy yo fumado Equivocado y gilipollas Mirate lo importante El primer boss muerto, tío ¿Qué os parece? ¿Y ahora qué hago? Ahora tienes varias opciones Ahí hay una estatua, ¿no? Ahí está Mirate lo importante Parece una tontería Que lee todo Lee todo lo que le sale No va pasando en plan ¡MBRR! Para adelante Y eso también es un puntito Muy a su favor Dí que sí, dí que sí Si, si, si Voy a hacerlo así ¿Veis? Lo están ayudando Voy a cargarme a los dos que están aquí a la izquierda Voy a cargarme al del escudo No sé por qué este tío me ve Os pongo en contexto, este es el segundo directo ¿Vale? Ya esto ha pasado ya un día Y este es el segundo directo que ha hecho de Sekiro Y me he estado fijando de que sí De que la gente que lo sigue, sus espectadores Pues se van suscribiendo y le van comentando Oye, haz esto, haz lo otro Y se está dejando ayudar Eso no es bueno ni malo, ya sabéis Pero bueno, por lo menos son consejos porque por lo visto Juzo, se le está complicando Creo que es el jefe, mini jefe Que más se le está complicando Más que Guiobo incluso, poquita broma ¿Veis? Siempre me ve este tío No sé por qué Así que... Ahí está Me lo ha bloqueado el cabrón, eh Tranquilo que ya he entendido Que tiene que ir por aquí, por esta zona Para pillarle la espalda, que por lo menos ya salgo Y ahora, mirad, eh Mirad ahora Atentos, vamos a disfrutar Y me cargo siempre primero, como hicimos el otro día Al del escudo A este, ¿no? Porque los de los escudos son chungos Aunque en realidad Los que tienen arcos y tal Son los... Los verdaderos hijos de puta La idea es cargarte al del escudo Te vas corriendo a por el del arco Lo matas Porque dura dos toques Y ya está Y luego continúas Como te ajuzo Te lo llevas hacia el del arco Te vas a por el otro del escudo Hachazo, le rompes el escudo Lo matas rápido Y ya te vas a por el resto de los otros dos Porque te están jodiendo desde lejos Hay un tío que te ayuda Ya, ya, ya Si lo sé, está ahí Tengo que hablar con él Pero hablas luego Que no le quiten vida Ahora mismo Molaría pillar al borracho en sigilo Eso sería la polla Lo puedes pillar Lo puedes pillar Pero tienes que currártelo mucho Y bueno No se va por el del arco Pero bien, bien, bien Lo está linchando todo rápido Ahí está Bien Ahora sería por el otro del escudo rápido Pero bueno, va Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Venga, va, 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 va Que lo tienes, que lo tienes Que lo tienes Lo estás controlando Se puede, señores Confía en mí, por favor Ahí está, hacha ¡Bum! Perfecto Mientras se está bufando Vale, todos muertos Hablamos con el tío Y ahora es cuando va por el tío ¡Muy bien! Ya tiene la estrategia Que me suda la polla Tira para adelante ¿Qué haces? Tú tranquilo Que cuando llegue ya Ahí está Ahí lo tengo Venga, venga Va, va, va Ahí va Ahí va Ahí va Uy, bueno Venga, el otro le está pegando Cúrate, cúrate, cúrate Tienes cuatro calabazas Creo que lo hace Aquí sí lo hace Es más emocionante Este combate Que el de Giobo Venga Se lo está dejando todo a él Y no es cuestión Porque como lo reviente Te quedas solo Hay que ir con... Con justo hay que ir Intercambiando el agro ¿Eh? Primera barra Que mientras tenga El focus del otro En verdad Es mucho más fácil Va muy bien Ahí está Pero no puedes dejárselo Todo a él Porque te lo mata fácil Ahí está Uno detrás Otro delante Bien, bien, bien Ahí, ahí Lo están haciendo muy bien Ahí Vete, vete, vete Uh Qué concentrado está, eh Bien Bien Y también bloquea muy bien Sí señor, ya lo tiene Ya estamos Toma Cómo se nota que le ha costado, eh A la primera, tú No me lo creo El otro día 15 veces me mató a este tío Y ahora me lo cargo a la primera, tú Farto la polla Es lo que suele pasar ¿Veis? Es lo que suele pasar De repente se os atasca un jefe O una zona Y os tiráis toda la tarde con eso Y es que no avanzáis Lo dejáis Y al día siguiente retomáis Y a la primera o la segunda cae Eso, consejo que os doy, eh Botella de saque turbio Sin refinar El saque se comparte Hombre Como la cerveza Este saque turbio Es uno de los favoritos De Isina China Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado rápido Y muy rápido Demasiado Ah, demasiado y muy rápido ¿Ha sobrevivido el otro tío? Sí Sí Cuenta adoración Vamos Con dos más Me subo la vida Aún más, eh Ahí, ahí, ahí Le está gustando el juego, ¿verdad? ¿Puedo hablar con él? Le está gustando el juego, ¿verdad? Y ahora llegamos Estamos llegando a un punto caliente Ojo, mira la cara que se le ha quedado Eras Primera vez contra Dama Mariposa Primera vez Acabo de venir de un De un No era ni un boss Era un mini boss Sí Juzo He sufrido como un hijo de puta Doy dos pasos Y tengo otro boss Atento Y atentos Este es el descendiente celestial Se va quedando un poquito Con el tema de De historia, ¿eh? ¿Qué hace? Dando de palma No he visto Naruto Por favor Y yo Dando de palma Hijo del bugo Dama Mariposa Majichi vieja Ahí va Ahí va Ahí va Y pone abajo Haced lo que hay que hacer Está mal escrito, ¿no? Antes había otro error Cuando estaba hablando con mi padre Había otra cosa Bueno Esto Y ellos juegan contra Cristinini, ¿eh? Se viene Haya con el momento, tío ¿Qué ha dicho? Espera, ¿qué ha dicho? La wayfu de negro Y ellos juegan contra Cristinini, ¿eh? Se viene Haya con el momento, tío Y ellos juegan contra Cristinini, en serio Se acabaron las tonterías Venga Bueno Hijo del bugo Con la tigera del marco, ¿eh? Venga Venga Que este combate Quiero disfrutarlo Porque es difícil La prioridad es difícil Es bastante difícil Ahí va Ahí va Verás La postura se recupera menos Con la vitalidad baja Joder Si hay tutoriales en este juego, ¿eh? Sí El medidor se enrojece Según se ralentiza la recuperación Vale Las técnicas como evasión Y contraataques Son ideales contra enemigos Que la recuperan rápidamente Es decir Esta tía Si tiene la vitalidad baja Este tutorial Yo no lo habría puesto ¿A que sí? Como que corta un poco el rollo ¿No? Esto épico el momento Dama mariposa Ah, pero solo tiene una barra de vida, ¿eh? Bueno Espérate Espérate No sabe lo que le viene Eh Coincido con él exactamente De hecho No pondría ningún tutorial De la forma que lo han puesto en Sekiro Te cortan el rollo siempre Fijaos que cuando comienzas Una partida nueva No lo notas Porque como estás tan emocionado Los tutoriales Pues los asimilas bien Porque quieres aprender a jugar Pero cuando empiezas Una segunda partida A que suene un estorbo Un incordio Que te aparezcan así de esa forma Es que es horroroso Yo hubiese puesto mensajes en el suelo A los típicos Souls Pero en Sekiro lo han hecho así De una forma que Como entienden que es un juego diferente Y supuestamente algo más difícil Pues venga Se lo ponemos así en plan De que pause el juego Para que se enteren bien De cómo va el tema Ya que no se salte ninguna mecánica Pero a mí no me gusta así O sea Son demasiado intrusivos Estoy de acuerdo con él Bueno Primera vez de Lady Mariposa Ahí está Verás A mí la Lady Mariposa No me costó mucho La verdad Es un jefe que Me sentí cómodo Contra ella Ahí está Me sentí cómodo Con el tema de Uno, dos Bloqueo Uno, dos Bloqueo Uno, dos Bloqueo ahora Cosa así Y funcionaba muy bien Bueno, mira, mira Está siendo muy agresivo ahora Qué cambio ha tenido Juan, qué ha pasado Mira, mira, mira Está siendo súper agresivo Te va a volar La primera barra Y ahí tenemos No se lo hace la primera ¿Qué ha hecho? Tiene, vale Tiene dos calabazas Salta, capullo De mierda Bien No, no, no Tranquilo, tranquilo Muy bien Muy bien Ya le va pillando el truquito Ahora cubre ¡Eh! Le va a estar pillando el truquito De pegar, pegar, saltar O pegar, pegar Y bloquear Está muy bien Ahí está Y El truco de la mariposa Es no dejarla Me la tengo que recuperar, eh Es no dejarla Es no dejarla Es atacar Es muy agresivo con ella Si soy defensivo Si ella tiene la de ganar Porque empieza, ¿veis? Se empieza a hacer sus ataques Está utilizando mucho Las habilidades Si no, y Vale, vale, vale Se puede Sí, lo malo es que tiene dos fases No se la hace Yo diría que no se la hace Yo diría Aunque tiene una resurrección Que puede recuperarla Cuando le quite la primera barra ¿Eh? No se la hace ¿Cómo esquivo eso? ¡Pum! Con el paso lateral A lo menos Ahí está Claro, estando lejos Alejandro Acabo de levantar Hija de puta Ya no, no A la primera no se la hace Qué pena O sea, no le queda ya No sé si le grajea No me he fijado Pero voy a comentaros Como siempre suelo hacer Con este tipo de vídeos Voy a enseñaros El primer try que haga No veo Si hay alguno más interesante también Pero si no Os enseñaré el último, ¿vale? Editaré el vídeo Para ver el último El que se lo consigue Para que veáis la evolución Que ha tenido Del primero al último ¡Salta! ¡Salta, no! Pero lo ha pillado ¿Cómo lo ha hecho, tío? Lo ha pillado ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha pillado O sea Lo ha pillado bien No mal, no mal, ¿no? O sea, le tenía la postura Casi, casi rota, tío Primera vez que peleó Con esta tía Está bien, ¿no? Sí, está bastante bien Vale, vamos Otra, otra, otra Está muy guapa esa pelea, ¿eh? Así me gusta Está muy guapa esa pelea, tío Así me gusta Bien Si hablo con él Ah, ya me ha dado las semillas, ¿no? Ese no te va a servir de nada Vale, vale, vale Bueno, mira Ni corte ni la hecha No he tenido ayuda invisible, ¿no? Mira, ahí está ya la tía Venga A ver A segundo trae Antes lo digo Antes no lo cumplo Pero bueno Bien, 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 bien Uy, se le ha parado a ella ¿Cuándo deja de pegar esta señora? Esquiva Bien Ahí está Uy, está haciendo el baile del bloqueo Salta Bien No le han dicho que le salte encima, ¿eh? Que en vez de saltar Casi siempre salta hacia atrás Que le salte encima Ahí va Muy bien, muy bien Eso se trata Eso se trata Venga Ah, es que le está dejando que ella Ella me llegue al control El combate Eso no es bueno Pero bueno Por ahora Cúrate si puedes Cúrate si puedes O esquírala Esquinándola también gana Uh Venga, 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 venga Bien, se quita la postura también Eso es algo que no mucha gente hace, ¿eh? El mantenerse bloqueando Para reducir tu propia postura Eso mucha gente lo olvida Y es imprescindible, ¿eh? ¡Oh, de puta! Hay otros shurikens ahí Todos los kunais Perdón Venga, venga Va, 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 va Qué tarde me he curado, ¿eh? Y cómo me he librao Cúrate dos veces, tío Porque no se cura Nunca se cura dos veces, tío Le gusta estar con la mitad de la vida Y eso en estos jefes es un problema Porque hay muchos jefes Que te quitan la mitad de la vida de un agarre Bien Ahí la tiene, ahí la tiene Venga Venga, venga Ahora sí, sigue, sigue, sigue No pares, cara, la tienes perfecto No, ¿pa' qué para? Así tiene la llave de ganar Tiene tres calabajas Que en realidad son dos Bueno, bueno, bueno Esas habilidades yo no las utilizaría Tiene resurrecciones, vale ¡Ah, tío, venga, no! Está a punto Ahí ha sido muy greedy ahí, ¿eh? Sí Pero bueno, no pasa nada La tiene, la tiene, la tiene La tienes Ha sido muy greedy Vale No se cura, no se cura Venga, primera Ahora espérate que viene una cosa más Tiene dos calabazas Tiene otra fase seguro Sí Y tiene una resurrección Tiene otra fase seguro Seguro Increíble Venga, acabamos Con la última fase Demasiado light Demasiado light Espérate Ah, amigo Ahora qué hago, qué hago Avanzar la caos, niños Hijos de puta Me tomo una pastilla de esta Muy bien Muy bien Ah, y se piran, ¿no? ¿O no? Venga, va, va, va ¿Cómo has sabido? Cuidado, cuidado Y ahora corre Corre Que lo que te viene es menudo No lo ha visto Hijo de puta Me ha llamado Ala, ala, ala What, what, what Ahí está Bueno, me entero, ¿eh? No sé qué está pasando Vale, vale De verdad parecía como si Pareciese Como si lo hubiese jugado antes Porque se conocen bien las mecánicas, ¿eh? Pero no es por eso Es porque se lee todo Y está muy atento A todo lo que el juego le está indicando ¿Vieja de mierda? ¿Con qué me está pegando? Vieja de mierda No entiendo qué pasa Que le salen maripositas ahora Júrate, por Dios Se puede curar Tiene, tiene grajeas Júrate, por favor Bien Y ahora métete una grajea Mientras No sé cómo es No se ha dado cuenta de las mariposas Ese es el único problema que tiene Pero bueno O sea, no sé cómo quitarme de en medio A las mierdas esas que me tiras, tío No te lo tienes que quitar Simplemente tienes que esquivarlas O bloquearlas Obviamente con las semillas, ¿no? O las mariposas no son ilusorias Son simplemente Son ataques Que ella tiene Y que te la tira y ya está Por mucho que me tome una semilla de esas Una cosa que nunca tengo cuenta Deja mucho apretado el L1 Sí, lo hago mucho Pero es normal el baile Eso lo hemos hecho todos ¿Qué hago entonces? Le doy justo cuando tal Lo mantengo Es una buena técnica Mantenerlo Porque así te baja Te sube la postura más rápido Mantenerlo Y mientras lo mantienes Ir dándole Sí, pero no Mantenerlo y Para los novatos, sí Viene muy bien El baile de bloqueo Se llama Para los novatos Y es efectivo Relativamente efectivo El problema es que No es útil en realidad Viene muy bien Pero Tienes que ir aprendiendo A bloquear cuando debe ser Eso tenerlo en cuenta Tenerlo muy en cuenta Hay que hacerlo justo A ver ahora Que parece que No sé si es mi directo Mi internet O si es Twitch No tengo ni idea, tío Pero ayer pasó lo mismo ¿Acordáis? ¿Qué pasó? Ahora cuidado Es Twitch Ahí está Bien, bien Ya he aprendido A que tiene que esquivar Mientras sea Twitch en mi internet Me quedo un poquillo más tranquilo ¿Sabes? Va Va, va Va Ahí, ahí, ahí Buenos bloqueos Sí, señor Ya la tiene pilladísima Mira cómo esquiva Ya perfectamente Ahí está Ahí está Ahí está Oye, lo está haciendo perfecto, eh Ahora sí, eh Como aprendido Ahí está Deberían haberle dicho en el Ya que Como ya que está aceptando consejos Haberle dicho a la gente Que Que los Los shurikens Para cuando se sube a su cuerdecita Invisible Es Son buenísimos La bajas La turdeas un poquito Para pegarle un golpe o doce O sea Deberían haberse lo dicho Pero mira Ahora está súper atento Ahí está Como bien esquiva Que bien esquiva Ay, qué putada No pasa nada Normal Uy, se ha encontrado Con muchas cosas ahí Ahí va, ahí va Ya la tiene Ya la tiene Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Ya la tienes Venga Pum Está muerta, eh Creo Sí, ya sí Si no la cagamos mucho Que puede que la caguemos Todo combito Venga Venga Dale que si no Muchas veces se olvida, eh Qué buena Ya está Buenísima 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 Aquí guapo Oye, lo está disfrutando mucho Y es muy disfrutable ver esto, eh A la cuarta, sí o no A la quinta Madre mía Sí, a la cuarta O sea que dentro de lo que cabe No le ha costado demasiado Siendo la personajilla que es Que a veces se atasca Recuerdos de la dama mariposa Recuerdos de combate Contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo del escultor Y enfréntate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque De forma permanente Muy bien Gota de cerezo Residuo de cristal de color rosa pálido Que se forma al no poder establecer Un juramento inmortal Aumenta el poder de resurrección Lo que permite una resurrección adicional Para repetir los votos de la inmortalidad Y recuperar el poder de resurrección Requiere la ayuda de la niña celestial Del acero del dragón Por eso parece que lo ha jugado ya Vale Porque está muy atento a todo El audio está jodido Que vale, está perfecto Está perfecto No tiene por qué, eh No ha pasado nada, eh Que no, que no Que está perfecto Voy a ver esto Y ahora os comento una cosa importante Porque según estoy viendo Me está gustando mucho A ver ¿Pero este hombre no tiene un día tranquilo? Pobrecillo De verdad Qué lástima Bueno, os comento una cosa Os comento una cosa Aquí acaba No es tuyo, es Twitch Vale, vale Pues si os va mal el audio Lo que sea Darle F5, ¿vale? No pasa nada Que va muy bien Va perfecto Ahí va mucha gente La que oye bien el juego Entonces no es culpa mía Yo creo Os comento una cosa Vosotros me decís Y yo para el próximo vídeo Lo hago, ¿vale? Como no sé Porque estos vídeos Se hacen muy largos Y yo por mí Y yo por mí Creo que la dama mariposa Es un boss Que te sirve mucho Para aprender Para entender Cómo funciona el combate Yo creo Sí Es Es idílica Creo que es una tía Que sirve mucho Para aprender Cómo pegar Cómo pegar y defender Pegar y defender Pegar y defender Y hacerle frente Las luchas con la dama mariposa Y entienden más el sistema Yo creo Ahí está Ahí está Ojo Cuatro puntos, ¿eh? Al quinto me puedo meter La habilidad de que me recupere vida, ¿eh? Y ese es imprescindible Cuatro puntos Vale Lo primero que vamos a hacer Va a ser descansar aquí Vale Pues chicos Una cosa Os dejo a vosotros la lección ¿Vale? Obviamente Hay Tres directos más Y más de la Como estáis viendo Más de la mitad de este Y tres directos más De Johan en Sekiro En este vídeo Lo voy a dejar aquí Porque quiero daros a vosotros La oportunidad O la opción Mejor Que vosotros me comentáis Me comentáis Si queréis Que lo vaya Vaya haciendo un vídeo Por cada directo De Johan Resumiendo todo Con los mejores momentos De cada directo Entonces faltarían Cuatro vídeos más Que hacer O que resuma Todos los directos Los tres que quedan Bueno Este y los otros tres Que quedan En un único vídeo Aunque ese vídeo dure Dos horas Ya os lo digo, ¿eh? Vosotros me decís ¿Qué opináis entonces? Un vídeo por directo Reaccionando a los mejores momentos De cada directo O un único vídeo Que abarque Todos los directos Resumidos Todos los directos Con lo que me digáis El próximo vídeo Así será O los próximos vídeos ¿Ok? Lo hago así Porque no sé Si hay gente Que sé Que los vídeos Que los vídeos muy muy largos Le aburren O que no tienen tiempo Para verlos Y hay gente Que los vídeos cortos Que este realmente No es corto Pero que son más cortos Pues dicen Joder Acre Hazlo ya de todo Y así Pues yo poco a poco Me lo voy viendo Cuando tenga tiempo Entonces Según lo que vosotros Me comentéis Lo que más me comentéis Obviamente Así haré para el próximo vídeo Porque me está encantando todo Y lo quiero resumir Pero es que me gustan muchas cosas Y no estoy para resumir demasiado Porque ya digo Por mí lo dejaba todo Es que lo dejaba todo Porque es flipante Me gusta mucho cómo juega Me gusta mucho cómo analiza Me gusta mucho Cómo va pillando todos los datos Para hacerle frente a los combates Está súper guay Y el humor que tiene también Está súper guay Así que con lo que vosotros me digáis El próximo vídeo Será también de Johan En Sekiro Y puede que sea solamente Del segundo directo O puede que sea De todos los directos Hasta que acabo la ventura resumido Según lo que vosotros me digáis Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima chicos ¡Adiós! Me ha flipado Me ha flipado muchísimo